Música Y Deoz, ahí está, saludando a tope, la verdad es que Deoz es la primera vez que va a grabar con nosotros, es un suscriptor, igual que estos chicos que venos aquí, pero bueno, ¿qué te parece si empezamos? Venga, vamos para allá, vale, hay que ir a Cabo Carmine, que es aquí, ya lo tenemos preparado, como os dije la última vez, en ese caso lo que hice es hablar con todos los, ¿cómo se llaman? Todos los villanos, ¿no? Es lo de, para no moverte, porque en ese caso, cuando tienes que hablar con K-Woman, o tienes que hablar con hermano Sangre y demás, pues te tienes que cruzar toda la ciudad, ¿no? Y dije, pues mira, eso lo hago fuera de cámara, y así, mucho mejor ¿Qué te parece? Bien, pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos, sí, es verdad que no lo he dicho, derrota a los sicarios de Vane, contamina a los envíos de veneno, y derrota a los Fortashank, y ya está Vale O sea, que hay que coger las cajas estas, bueno, las cajas las cojo yo, porque a lo mejor a vosotros no salen, para aceptarlas Ya, no, no, no sale Vosotros lo único, matar y fuera Bueno, como ya sabréis, porque hoy ya estaremos a lunes, ayer domingo hicimos un directo, que la verdad es que me parece muy mal que no estuvieras, eh, Adrián Me pareció muy mal, eh Pero bueno, te lo perdono porque es tú A la siguiente no te lo perdono, eh Qué mal Aparte que se, que es rapidito y más con vosotros, que le pegáis una a usted cada uno, que lo dejáis tieso Y más con dos sanadores y Dios que va de daño Vale, acepto este, acepto este otro, me faltan dos cajas, están aquí Vale, perfecto Si, si quieres jugarte, dímelo Ahí, venga, vale Ahí, nos estamos saliendo Derrota a los Fortashankers, de veneno Ah, sí, están saliendo Se han salido del cuadro Sí, el Dios ha quedado por ahí ¿Qué se ha perdido otra vez, tío, o cómo? Qué tío Le vamos a arreglar una brújula, tú, para novedades Vale, derrota a los Fortashankers, todavía nos quedan dos, aquí hay uno Vengan y vengan ¡Rápido, que viene la poli! A ti, que viene la poli Vale, pues ya está Sí, ya está, ya las completas todas Sí, 600 puntos, ahora busca el centro de distribución de veneno de Bane Venga, venga, me pone, me marca aquí para allá Vale A ver, venís todos, ¿o no? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para ahí, de arriba Vale Todo el resto, ya Supongo que ahora, eh, el centro de distribución, supongo que será el, el faro ese, ¿no? Que había un faro No, es, es aquí Ah, sí, es aquí, es aquí Dame ayuda, tú ¿Quieres una showbite? No, cogelo tú Era mi regalo Era mi regalo para tus 400, ahí, 200 pesos A ver si podemos hacer un especial tan deseado por ustedes Arráncales los inyectores de veneno a sus soldados Este fin de semana, ya Tengo ganas, eh, tengo ganas Pero no quiero adelantar nada, joder Es una sorpresa Voy a coger aquí una secundaria que hay Aquí arriba Así subo de nivel más rápido Hay, joder, hay unas cuantas, eh, secundarias Aquí hay una y aquí hay otra Tú puedes, espérate, a ver Vale, tengo aquí muchas cosas que hacer, eh Bueno, hay que descargar la lista de distribución Consigue los inyectores de veneno de los criados Que más pone Interroga a los soldados Vale, que eso es un coñazo que flipa Ya Y luego roba el veneno de los retardores esos Los retardores ¿Qué te ríes, tío? Es que has dicho retradores ¿Retradores? ¿De retrasados? Venga, venga, venga Espera, que me estoy poniendo de daño Porque si hay otro sanador Toma, subió de nivel Muy rico Uf, muchas cosas, eh Consigue el inyector de veneno Venga, vamos a matar por aquí Acabas de cometer el error de tu vida, idiota Bueno, ahora es que siempre cuando vas con alguien Como que es mucho más cómodo, ¿no? Matas más rápido y demás Claro Y además si son nivel 30 Mucho mejor, claro Vale, faltan 5 inyectores de veneno Misión bajo control, hagan un trofeo Anda Que hay cosas Mariposas ¿Y has matado a los retradores? Eh... no lo sé Pero es que no Me faltan 3 inyectores Roba el veneno de los retradores Me faltan 4 El retador este El retador de... de que reta Vamos, de off De off, de off, de off Que aritas tiene el tumular Perdón Debes de estar como una cabra para venir aquí de esa manera Vale, faltan 2 inyectores Es como si me corriera fuego por las venas ahora Bueno, que Adri, ¿a final te vas a comprar una capturadora o qué? Bueno, si puedo, sí ¿Qué? 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 ¿Me vas a retar, no? Quiero decir que me vas a quitar a mis suscriptores Lo intentaré, claro Bueno, si alguien quiere entrar en el canal de Adrián Justo en mi canal Arriba a la derecha En canales muy ricos Ahí aparece su canal Por si queréis echar un vistazo Solo tienes un vídeo, creo Pero bueno Sí, bueno Iré subiendo ahí Claro Voy a coger esto Y ya entramos dentro Vamos a entrar ahora mismo a la casa ya Una noticia de Vicky Bane Los guerreros más fluidos de Bane Suelen utilizar la imagen de Taloth Dios del agua Huele las rejas ¿Eh? No, no, que estaba rompiendo las rejas Ah Así no tienes que saltar Taloth Bueno, como ya veis He cambiado un poquito el vestuario a Quantum Vale, le he puesto ahí unas Un antifaz de eso, ¿no? Se llama Luego una chaqueta ahí Todo ajustadita Marcando abdominales Y un cinturón Y ya está Es que no tengo más cosas, la verdad Si no, me lo pondría todo ¿Qué haces aquí tú, loco? Tú solo, tú No sé Ha aparecido ahí Estabas ahí Y ha pasado Pues macho Si casi matas a todos Venga, vale Vale, perfecto Bueno, vamos a ir matando a todos Ahí hay un ordenador, ¿no? Voy a activarlo Ah, sí ¿Has aceptado la secundaria, no? Creo que sí Sí, uno de cinco me pone Voy a buscarte a algunos y encuentro No, por aquí no, tiene que salir en el mapa blanco ¿No te sale unos circulitos blancos? No, no lo... A mí sí Así que lo que hace nada Y a esta gente matando aquí suelos, tú Ah, que hay un cofre de esos Rúmpelo Toma, ya, criticazo he hecho J, una ganancia de ponerme el control directamente a este jugador Pues ya puedes Con nivel 10 ya puedo Sí Pero no voy a dar nada de... A ver, voy a probarlo Bueno, si... Si no es lo de la mano esa... ¿Qué sale como una mano? A ver, es opción Te voy a hacer papillo, idiota Igual que veis, listo con el murciero Sí, tengo una mano Eso, bueno, a mí... Eso da maná, sí, da maná Yo cuando mato a uno me da 110 Ah, mira, crítico Hostia, qué bueno Bien Espera Mata al retador, pero ya lo han matado Pero mata a este Espera, utilizo una... Mata al perro, está ahí Una exclusiva de Mickey Bell Los reclutadores de Bell suelen utilizar la imagen de Kamachi, dios de la caza Pero vamos a probarlo otra vez, si quieres Venga A quién hay que cargarse ahora, a ver A uno, a tu izquierda y uno Vale Aquí Enterro Venga, al poder Espera, voy Sí, te lo doy Y eso es por segundo, ¿no? O cada vez que lo hago Eh, claro Cada vez que lo hago te doy el poder Te doy más allá Me da... Me da 4 a 106 Sí, bueno, eso fue un poco crítico, ¿no? No sé, no me pone nada el crítico Ahí está, te voy a dar este ordenador de aquí Ya, ya lo has completado Y ahora este Ah, este sí Y ya está, ¿no? A ver, vas, mira Espera un momento, mira dónde estás ¿Qué haces ahí? Espera Te va a contaminar, chico Estoy limpio Venga, vámonos Salve al centro de destrucción En esta es en... Ahora hay que ir al faro, supongo, ¿no? Sí Que rano sabane No, hay que ir abajo del faro Y hay que hacer alguna cosa Vale Y luego entrar al faro Centro de envenenamiento Yo creo que es a lo mejor Vamos a ver Joder, que no me deja O sea, a mí se me está pargando Vale, diario A lo mejor subo hasta de nivel ahora y todo Vale Vale, eso es el barrio del faro ¿Ves? Aquí el faro ahora Abajo, para cargarte los pantes esos de veneno, ¿no? Y cosas de esas Sí, eso es lo que te he dicho Bueno, yo creo que... No da tiempo Voy a coger la secundaria Aunque se le alargue un poquito más, pero bueno Esta semana estoy... Estoy generoso con el del universo, hombre Lo dios rápido ¿Lo has aceptado? Mira, la caja promete un tú Lo voy a abrir ahora mismo Con todo vosotros aquí Venga, va a hacerte A ver qué me toca Inventario ¿Qué mierda es esta? ¿Qué es? Esta es Fandra antigua, tío Es de algo de la base, ¿no? Sí Sí, eso es una... Oye, fíjate, entonces Hombre, la verdad es que mola porque luego vas a la casa Y le pones todas las movidas Yo tengo la casa de Yardos Que flipas, ¿eh? Algún día... Yo creo que ya la sacado alguna vez Pero bueno, la sacaré otra vez para que la veáis Es increíble todo Tengo todo... Mazo de piezas, ¿eh? Pues está Yo tengo muchas ahí, no las pongo Suelen utilizar la imagen de Mexlid Le da muchas perezas Claro, es que me compré una casa de esas que eran dobles Sí, las grandes que te vienen con legendarios Sí Y lo puse ahí eso y la verdad es que mola Cuando es tan grande la casa me mola porque tienes mucho hueco para poner Si es la pequeñita esa que te dan sin ser legendario ni nada Ahora, es un poco rollo, pero... Hay que destruir los contenedores de veneno, tú Ahora... Sí, están... ¿Están dentro o fuera? Están fuera, pero están en las esquinas Aquí hay Se saldrá en blanco, ¿no? Vale, he destruido dos Y ahora voy a destruir estos dos Bueno, estos tres Vale, qué cosas Morir Ahí va Ahí Aquí hay más contenedores de veneno Me quedan dos contenedores Ya O te quedan los dos Me quedan dos Y hay que dar a cuatro monstruos de estos la sobredosis Joder, yo estoy a maturación De cabrón Pero tengo que cambiar lo de los poderes Y... Y antes tenía un poder que cuando le daba al triángulo hacía daño Ahora es el revés, claro Ya Porque eso cada... O sea, función de daño o controlador Se te pone unos joderes a otros Te los puedes poner más o menos iguales Si quieres Ya, lo puedes poner en la vida En la misma parte de la tendrías Claro En la misma... En el mismo hueco Vale, pone nokea todavía Vale, el control va de lujo, tú Este bicho Me quedan dos Dos policías Vale, pues ya está Vale, y ahora estoy en el contenedor Y me faltan dos A mí me ha quedado dos polis Que le he aceptado a la secundaria también Ah, vale Pues aquí tengo dos De... Los controladores de veneno Vale, yo he matado a dos policías ya Vale, pues voy a pulsar Star, a ver Lo mismo sudo de nivel ahora mismo No ¿Cuánto te falta? Pues me quedas dos gritos ya Pues yo creo que nos va a dar tiempo, ¿no? O lo dejamos por una segunda parte Entrar en el faro No sé, como quieras Yo creo que da tiempo Llamo quince minutitos, dieciséis Como mucho ¿Listos para luchar? Bueno, si quieres esperar los veinte minutos Subidos para aquí arriba Y hacia arriba En el faro Yo también Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Y hacemos una segunda parte así tranquilamente De cómo acabará esto Evidentemente, claro A ver si suben Esta gente ¿Dónde estás, Adri? Sí, arriba en el faro Pues Te veo como bugueado tú Sí, sí, yo también Te estás metiendo por la pared Te he visto cómo te metías por la pared Buah, esto está bugueadísimo, ¿eh? A ver, ¿esta gente qué está haciendo? Yo ni te veo Bájate aquí abajo, que esta veo Es que no Se ha bugueado mi mapa Buah Se me jode el juego, ¿eh? No jodas Sí, estáis todos parados Hola, vaya Pues nada Se ha quedado bugueado Mira, no se mueve nadie ahora mismo Tienes toda la razón, tú Se ha quedado bugueado todo Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí A ver A Adrián Yo creo que no le vamos a ver Porque estás volando, ¿no? Tienes el faro arriba, bueno A mí me pone que estás aquí Pero bueno Yo no te veo Vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Que sería el quinto episodio Vamos a hacer una segunda parte Y entraremos en el Cabo Carmine A ver qué nos espera Supongo que tendremos que cargarnos a A Bane Y poco más Si quieres despedirte Pequeño Venga Gracias por ver el video Gracias por ver el video